¿Un demonio casado? Dijiste que era una locura casarse con un humano. Necesitas tu tatuaje y yo necesito tu poder. Solo así podremos ganar ambos. Hornee pastel. Abre. ¿Cómo va su matrimonio, señor? ¿Qué tal? Mi ropa, las cosas que uso y tesoros triviales. ¿Así es el matrimonio? ¿No puedo llevar mis cosas a casa como quiero? Desecha lo innecesario. Ya me di cuenta de que es un hombre casado. ¿Volviste a casa después de que el sol se había puesto? Pero es un gran alivio tener siempre a Do y cerca. Oye, ¿vas a dormir? ¿Qué más podría hacer? Bueno, lo que queremos.